A ver el asunto de Nex y de Forza Hoy está Emiliano Castro, de PCVox Está Pedro, que está grabando Este es un día posible para el patrocinio Estaba atardeciendo, hacían la lea, el jefe Para que le pida la palabra a Benito Gonzalo Esposito, ¿dónde está? Gonzalo Esposito, todo de acuerdo Un aplauso para la U ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!